Pone tu mejor cara con Beat Easy Grip bandas depilatorias faciales de cera fría para eliminar esos vellos no deseados. Las bandas son perfectas para áreas pequeñas y delicadas como el bigote, las mejillas y el mentón. Esto te permite obtener hasta 4 semanas de suavidad con un solo movimiento. Pasos para alcanzar una piel suave y hermosa. Primero, asegúrate de tener la piel completamente limpia y seca para permitir que la cera actúe con mayor efectividad. Tomá una de las bandas de cera doble y frotala entre tus manos para que se separen fácilmente. Luego, separá cuidadosamente las bandas usando las pestañas Easy Grip. Aplica una banda con la pestaña en dirección del crecimiento del vello. Frotá varias veces en la dirección que crece el vello para remover hasta los vellos más cortos. Es hora de ser valiente. En el bigote, estirá bien la piel. Tomá la banda por la pestaña Easy Grip y retírala hacia atrás con un movimiento rápido. En el bigote, depilá ambos lados en forma separada, ya que el vello crece en distintas direcciones. Después de depilar, deberás limpiar cualquier residuo de cera en la piel con la parte de atrás de la banda usada. Debido a que el vello del mentón también crece en diferentes direcciones, acariciá con los dedos para comprobar cuántas bandas necesitas para esta área utilizando una a la vez. Las bandas de cera bit vienen con toallitas post depilatorias para remover el exceso de cera y humectar la piel. Están diseñadas para trabajar mejor con las bandas de cera fría. Lo logramos. La piel suave dura hasta 4 semanas para darte más confianza.